¡Vamos! ¡Provóquenme! ¡Que quiero hacer cabezura! ¡Vamos! 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 ¡Provóquenme! ¡Que quiero hacer cabezura! ¡Vamos! 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 Baby 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 Y me va a intentar amar, dice Cuando me hace que yo te quise llamar Y a mí te dice que borró que sé Que no me pasa cuenta de esa noche Que ya borró que sé Dice que no te conoce Que quiero volver a ver Y te va a traerlo Y se lo le trae en su cabeza Y ya por la tierra no se grisaba Que no te sepa que me interesa Que no hay nadie que no pade de esa sala Como el chiste Y ya por la tierra no se grisaba ¡Gracias!